Hola amigos, hoy día les voy a enseñar a hacer la deliciosa receta del cheesecake, pero sin horno. A periodo de muchos que querían un postre sin horno, y más en estos días que estamos en cuarentena, pues les traigo esta deliciosa receta, que contiene usualmente leche condensada, también tiene crema de leche, las galletas de vainilla, pero si están en el extranjero, pueden usar Oreo o la galleta que a ustedes les guste más. También vamos a usar un poco de queso crema y la famosa cola pez, para que nos dé esa consistencia en la masa del cheesecake. Y les voy a enseñar también a hacer un delicioso culis de fresa, que no sé si ustedes han escuchado que es, simplemente es una salsa dulce. Este cheesecake amigos es súper delicioso, cremoso y súper fácil de hacer, así que todos van a estar disponibles a preparar esta receta en sus casas. Ahora amigos, vamos a empezar a hacer la base para este rico cheesecake, pero en primer lugar quiero explicarles que necesitan un molde, puede ser cualquiera, pero yo uso este que se puede abrir y simplemente sacar, pero ya va a depender de lo que ustedes tengan en casa. Para la base vamos a necesitar un poco de galletas, las galletas que ustedes tengan en casa, o sus galletas favoritas, puede ser Oreo, galleta amarilla, galleta animalitos, en Perú usualmente usamos las galletas vainilla, pero aquí en el extranjero yo estoy usando algo que se llama molded milk y simplemente vamos a colocar todos aquí y vamos a derretirlo con un poquito de mantequilla derretida. Si ustedes quieren, lo pueden colocar en un procesador, no hay ningún problema, y si no tienen licuadora o procesador, pues simplemente agarren una bolsita y chanquenla con un tenedor, una cuchara, un rodillo, etc. Y al final ya le agregan la mantequilla en un bol. Ahora vamos a licuar. Más o menos si lo hacen en la licuadora va a demorar entre unos 3 a 4 minutos. Si lo golpean, obviamente va a ser más rápido. Así que simplemente se ayudan con un poco de mantequilla derretida y sus galletas de preferencia y a licuar. También amigos se pueden ayudar con una cuchara de palo o lo que ustedes tengan, yo tengo una paleta de pastelería. Obviamente tiene que estar apagado y vamos a partirlos suavemente para que se licue todo. Ya terminé amigos de licuar un poquito nuestra masa. No queremos que esté tampoco tan fina. La mía más o menos ha quedado así. Simplemente lo vamos a transportar todo al molde y vamos a colocarlo con ayuda de una espátula o sus manos si están súper limpias o un tenedor por toda la base, lentamente y tapando todos los lados de este molde. Ahora vamos a llevar este molde que está con la pasta de galleta a la congeladora o a la refrigeradora hasta que esté súper durito. Yo sí lo voy a llevar a la congeladora más o menos por una hora. Vamos a hidratar ahora la cola pez o si no tienen cola pez pueden usar gelatina transparente o blanca, así también le llaman. Y la vamos a colocar en agua caliente por más o menos 5 minutos hasta que todo se haga un rato. Yo estoy usando 8 láminas pero como ustedes saben yo siempre les dejo las cantidades en la cajita de descripción del video. Tenemos aquí la cola pez delitiéndose. Como lo vamos a llevar a batir todo esto vamos a simplemente hacer la mezcla. Agregamos la crema de leche. Luego vamos a agregar la leche condensada. Esto es lo que le va a dar el dulzor amigos así que no pueden evitar echar esta rica leche condensada. Y vamos también a agregarle un poco del queso crema. El queso crema que ustedes deseen yo estoy usando la marca Philadelphia. También amigos si ustedes desean eso es opcional un poquito de esencia de vainilla. Yo lo voy a echar porque eso también va a perfumar mi cheesecake. Y para perfumarlo aún más voy a echarle un poco de ralladura de limón. Si ustedes desean háganlo, si ustedes desean pues no lo hacen. Pueden evitar este proceso pero a mí me gusta con ralladura de limón o de naranja. Ahora lo vamos a batir con un batidor de mano o con una batidora eléctrica. Empezando despacio y luego vamos a acelerar un poquito más. Recuerden que tienen que batir hasta que desaparezca el queso crema. Si ustedes pueden observar la consistencia ya va quedando más espesa mientras vamos batiendo. Y esto es porque hemos colocado la cola pez hidratada y también la crema de leche. Vamos a seguir por unos minutitos más. Yo estoy ya batiéndolo por 3 minutos. Pero usualmente va a durar 5 minutos para que quede una masita así espesa. Y luego lo vamos a colocar en nuestro molde y también llevarlo a la congeladora. Luego de eso les voy a enseñar a hacer el culis de fresa para decorar este plato. Ya saqué el molde donde estaba la pasta de galletas para que sea la base de este cheesecake. Y también les quiero enseñar, miren, así quedó esta masa de cheesecake. Está súper suave, deliciosa, riquísima. Como les digo, ustedes pueden perfumarlo con un poco de esencia de vainilla. O puede ser ralladura de limón, ralladura de naranja. O sea, incluso si desean pueden echarle un poquito de pisco para mis amigos peruanos, si quieren. O como ustedes deseen. Ahora simplemente luego de tener esa textura de aquí, donde haya desaparecido todo el queso crema y se hayan hecho las leches una. Vamos a añadirlo a nuestro molde. Este molde, amigos, es de 26 centímetros. Por más o menos 5 centímetros de alto. Si ustedes desean pueden duplicar siempre la receta. O pueden usar en diferentes moldecitos, no hay ningún problema. Ahora lo colocamos todo lentamente. Y luego vamos a emparejarlo con esta paleta que tengo aquí. O simplemente con una cuchara. O con lo que ustedes tengan en casa en realidad, amigos. No se compliquen. Es un postre fácil, rico y delicioso. Como yo digo siempre, vamos a sacarle todo el IGB. El IGB de la inversión de este queque. Simplemente sacando todo lo que tengamos en el bol, en la paleta, etc. Ahora sí, vamos a aplanarlo bien. Y esto se va a ir, amigos, al frío por más o menos 3, 4 horas para que esté bien congeladito. Y luego cuando lo desmolden no se les derrame, se les haga agua, etc. Y si ustedes quieren también le pueden poner fresas picadas ya para decoración al último. Yo simplemente le voy a poner al final un poco de fresas y el culis de fresa para que vean cómo quedó nuestra decoración. Ahí está, planito todo. Esto se va a ir a la congeladora. Y luego les voy a enseñar cómo nos ha quedado. Para este culis de fresa, amigos, simplemente vamos a sacarle todos los tallitos de las fresas. Tienen que estar bien lavadas. Y este ingrediente es súper fácil de hacer. Simplemente necesitamos azúcar, un poco de agua tibia y también zumo de limón. Les recomiendo usar fresas bien frescas porque tienen más aroma. A que unas que ya se estén muriendo, pues no van a tener ese aroma de fresa que queremos. Este es súper rico. No solamente lo pueden comer en cheesecake, también lo pueden usar para sus panqueques. Que próximamente se viene esa receta de panqueques o los famosos crepes. Así que ahora sí, vamos a hacer el culis de fresa. Ahora, amigos, simplemente vamos a colocar el agua y también el azúcar. Vamos a dejar que esto se derrita un poco, que se diluya, para agregar las fresas. Es así tipo un caramelo, pero un poquito más suelto. Porque las fresas tienen su propio líquido, entonces eso va a hacer que nos quede una consistencia bien líquida y rica. Y agregamos las fresas picadas. Y también medio limón. Solo vamos a usar el zumo que contiene. Para que nos quede bien rojito. Vamos a mover y vamos a dejar que esto se cocine un poquito. Y también dejar a que se haga un purecito. Ya está quedando nuestro culis. Ahora simplemente vamos a llevarlo a la licuadora. Pero eso tiene que enfriarse, amigos, antes que lo licúen. Así que lo dejamos reposar hasta que esté frío. Y luego lo pasamos a licuar. Y también vamos a colarlo para sacarle las pepitas. Simplemente vamos a tamizarlo. Si ustedes quieren, pueden sacarle las pepitas. Así o no, igual queda bien. Pero yo sí lo hago porque quiero que se vea chévere. Y así, amigos, quedó nuestro culis de fresa casero. Si ustedes tuvieran un colador más finito que el mío o más pequeño, pues le va a sacar todas las pepitas. Esto vamos a usarlo para la decoración de nuestro cheesecake sin horno. Y así, amigos, quedó nuestro cheesecake. Ahora simplemente le voy a poner el culis de fresa que está aquí. Y lo voy a decorar con algunas fresas que también tengo. Si quieren, ustedes pueden rodearlo por todo este lado. O ponerlo con puntitos. Ya depende de ustedes. Pero yo lo voy a hacer por todos lados. Colocamos así esta rica salsa de fresas. Esta salsa tiene que estar fría para que obviamente no se derrita por arriba. Así que tienen que refrigerarlo. O si no, también, amigos, ustedes no quieren echarle así por arriba. Simplemente cuando cortan este cheesecake, le echan un poquito de esta manera. Pero a mí me gusta así. Así que para los que quieran copiarse la idea, pues ahí lo tienen. Ahora le vamos a colocar un poco de fresas picadas por donde ustedes quieran. Yo lo voy a colocar por aquí, de esta manera. Y también le pueden poner un poco de hojas de menta para decorar. Sea chocolate de fresa, chispas de chocolate. Ya depende de la creatividad de cada uno. Y bueno, amigos, espero que les guste este cheesecake. Así nos ha quedado para que ustedes lo preparen en casa. No necesitan un horno. Simplemente necesitan gelatina blanca o colapés. Espero que les guste. Espero que sorprendan a su familia. Y ya se vienen más postres deliciosos y fáciles para todo el mundo. Y para que lo hagan en casa. Espero, por favor, que compartan mis recetas. Porque eso me motiva a enseñarles más de lo que yo he aprendido y sé. Así que vamos a la parte más interesante. A que mi esposito, el que está grabando, lo pruebe y nos diga qué tal está. ¡Mmm! 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 Ahí está, miren. Está el cheesecake de fresa. ¡Oh! ¡Súper creme! Y se ve delicioso, amigos. El limón también le da ese toque especial. Así que si ustedes desean, pueden echarlo. Hace tiempo. Este que comí un cheesecake. Y es un horno, así, amigos, que todos lo pueden hacer. Espero que les guste y disfruten del cheesecake en casa con el culis. Nos vemos. ¡Chau! ¡Chau!